Con los pies en primer plano presentamos la colección de temporada de Zeus. Las imágenes muestran lo que es tendencia hasta primavera y para las opciones, para el weekend, apuntan estas panchas, versiones remixadas de las alpargatas en texturas de cuero combinadas con suelas de goma. Los acordonados de cuero picado se integran a esta propuesta en tonalidad de suela azulino y negro. La bandolera con tachas es de la partida. Las sandalias bajas siempre son sinónimo de comodidad al andar. Esta temporada las capelladas se lucen con tachas y tiras de colores uniformes y también combinados, algunas en versiones cruzadas y otras marcando paralelas. Los colores suela, negro y azulino siempre serán clásicos. La bandolera exhibe mini tachas. En imágenes sandalias con tacos chinos y separados en texturas varias, muy cómodas y ultralivianas, cualidades que se traducen al caminar. El sello de grabaña aporta un plus de elegancia y modernidad, todas de cuero, opciones lisas de reptil y algo de flecos con brillos. La bandolera azul francia ostenta variedad de tachas. Los tacos chinos de corcho y las opciones con texturas en relieve se abren paso en esta temporada, ofreciendo sandalias en variedad de tonalidades camel, suela y terracota, en las que el estilo pone a los pies en primer plano. Cueros croco, animal print y destellos de lurex aportan personalidad. La cartera mediana color nude es una buena compañera. Se reciben todas las tarjetas en tres pagos y por compra de contado efectivo siempre le hacen un descuento. Arrancó la temporada en Zeus y vale la pena aprovechar los precios.